Atención Monterrey, atención Monterrey, el evento más grande de lucha libre en el año está de regreso, Coliseomanía 4, próximo domingo 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde, en la arena Coliseo, regresa el luchador número 1 de México, Dr. Wagner Jr., acompañado de la leyenda de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr., y además el ídolo del nuevo Monterrey, Humberto Garza, el hijo del ninja, por si fuera poco, la legión extranjera, llega el luchador de TNA, Moose, Willy Mann y junto con ellos Teddy Hart, juventud guerrera, Mr. Águila, directamente desde lucha libre AAA, de la AAA, Jack Evans, Angélico, el zorro, el elegido, el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, Silver King y muchas sorpresas más, Próximo domingo 4 de septiembre, boletos 100 pesos adultos y 50 niños en el área de gradas, 50 pesos los niños en el área de gradas, el evento de lucha libre más grande del año en Monterrey, Coliseomanía 4, la fiesta grande de la lucha libre regio Montana, rumbo a héroes inmortales, más de 17 figuras nacionales e internacionales en una sola noche, te esperamos, domingo 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre, 5 de la tarde, Coliseomanía 4, la fiesta grande de la lucha libre regia, Arena Coliseo, ambiente 100% familiar, pantallas gigantes, show de luces, pirotecnia, edecanes y muchas sorpresas más, domingo 4 de septiembre en la Arena Coliseo.